Hemos transitado por esta experiencia que va a asumir Salta en diciembre de 2012 donde la provincia de Córdoba adhirió a la investigación o a la desfederalización de algunos delitos de esta larga cadena de narcotráfico. En particular, el más importante de esos delitos desfederalizados es lo que tiene que ver con la oferta de sustancias estupefacientes destinadas al consumidor. Ese es un parámetro importante. Bueno, ¿qué es lo que marca la experiencia de este proceso que ha comenzado en Córdoba? Bueno, la experiencia verdaderamente ha sido muy rica. Es un tema absolutamente sensible, con lo cual requiere de las instituciones un gran compromiso en este trabajo y advierto que Salta realmente lo está teniendo. La lucha contra el narcotráfico es muy complejo y requiere de la especialización adecuada para llevarlo adelante. Así que, bueno, nosotros venimos a transmitir la experiencia que hemos tenido en este año que verdaderamente fue muy importante. Así que, bueno, espero que les pueda ser útil también. ¿Esto permite acelerar estos casos? Depende del procedimiento que tenga cada provincia. En el caso de lo que es Córdoba Capital, se ha implementado un plan piloto de litigación oral. Es decir, en una buena parte del proceso de este tipo de causas, las discusiones se oralizan, se realizan en forma oral, frente a un juez, en presencia del defensor y el imputado, y con el Ministerio Público. Eso acelera tremendamente los términos del proceso judicial.